Cuanta alegría trae a la casa lo que es el fruto de tanto abajo. Trabaja el hombre, el niño, la madre, los campesinos labrando abajo. Lucha el obrero de presupuesto y el artesano y el oficial. También el médico y el catedrático con el maestro en su trajinal. Todos se llevan su tanto al cielo haciendo humanos lo que nos dan. En este día les doy mil gracias por sus esfuerzos, por su tesón y a Dios le pido que los bendiga en sus oficios y profesiones. Ocárense ya nos enviaba el trabajo como última de la gracia que compartimos hoy.